Acá en Junín está, nosotros desde ATE, tenemos la mayoría de nuestros afiliados son estatales de la provincia. No tenemos tantos nacionales que es donde el conflicto más grande está en el Estado Nacional. Claro, porque ha habido mucho recorte, ¿no? Sí, la información que, la última que tenemos, que hubo más de 2.300 despidos este mes. Este mes. Sí, porque en realidad los nuevos contratos, la nueva modalidad es hacer contratos por tres meses, se vencían el 30 de junio. Y no acá en Junín puntualmente, pero en otros lugares donde hay trabajadores del Estado Nacional, más de 2.300 personas se quedaron sin trabajo. Claro, ¿cuál es la situación? ¿Se vencen los contratos o son personas contratadas en general? Son personas contratadas que vienen de hace muchos, muchos años. Claro, pero hace muchos años que están contratadas. Exactamente. El tema es que antes a lo mejor los contratos eran cada un año, la contratación, y ahora eso pasó a ser cada tres meses. Ahora era una modalidad habitual. No importa qué cantidad, sí, no importa qué cantidad de tiempo hacía que estaba trabajando, podía ser 10 años que estaba trabajando así. Pero se renovaba automáticamente. Y se hizo algún relevamiento de la tarea que realizaban, porque bueno, dicen que quizá había mucho ñoqui. Viste que las informaciones a veces se largan a los medios de comunicación. Y la verdad es que hay que hacer un relevamiento, un estudio de qué tareas se realizan, si son necesarias o no. Y ahí sí, bueno, se toma una decisión. A nosotros no nos consta eso de que haya muchos o no ñoquis, eso no es una tarea que nos compete averiguar a nosotros. La gente tiene el trabajo, hay gente que hace muchísimos años, más de 10 años que está en esa misma situación, y bueno, nada, nunca pasó nada. Ahora con este, que está el problema a nivel nacional, que recortaron los contratos cada tres meses, bueno, está todo más vulnerable y es esperar. Aquí en Junín, vos decís que, bueno, a nivel nacional no son tantos los afiliados, es más a nivel provincial. Donde nosotros tenemos un par de afiliados, por ejemplo, es en el servicio meteorológico, donde yo pregunté y a ellos les renovaron otra vez. Pero hay gente que hace 10 años que están trabajando o más en la misma situación. Entonces, hasta el otro, antes de ayer que yo pregunté, me dijeron que no, que a ellos les renovaban, que todavía no había llegado para firmar, pero que estaban, no había llegado ninguna novedad. Y en otro lugar no tengo información de cuánto, no es tanto acá en Junín. Eso con respecto al mundo nacional. ¿Tuviste una reunión ayer? ¿Tuvieron una asamblea o algo así? Ayer no, ayer tuvimos una capacitación en ATE Provincia, y ayer también, que estuvimos allá, nos dijeron que hubo reunión por las paritarias a nivel provincial. Claro. No hay una información real todavía, pasaron un cuarto intermedio, pero bueno, es un panorama distinto al de Nación. Claro, claro. Y con respecto a la paritaria, ¿hay alguna definición? Todavía no, no hay ninguna propuesta, se pasó a un cuarto intermedio. Pero bueno, el pedido de ATE siempre es que los pases a planta permanente, de la gente de salud, de la gente de educación, de los auxiliares de educación, no perder el poder adquisitivo, que vayamos de mano con la inflación, recuperar lo que hemos perdido. Ese es el planteo histórico que tiene ATE. Claro. Los afiliados en la docencia son auxiliares, los de ATE, en general, o hay docentes también. No, no, son los afiliados de educación de ATE, en su gran mayoría, en su totalidad, son auxiliares de educación. Auxiliares, perfecto. Auxiliares de escuela, no tenemos... Los docentes tienen los otros gremios. Tienen sus otros gremios. Obviamente. ¿En el hospital también tienen afiliados? Afiliados en el hospital, sí, y en el estado municipal también. ¿Y en el municipio también? En el municipio también, sí. Bueno, ¿cuántos afiliados tenés? Alrededor de 1.500 afiliados, pero no solo son de Junín. Sí. En la seccional de Junín tiene, claro, tiene otros siete distritos que pertenecen a Junín. Claro. También donde hay los municipios y demás. De esos siete distritos, ocho con Junín, de cuatro nosotros formamos parte de las paritarias. ¿Pensás por lo que se dice que va a haber alguna retención de tareas, algún paro definido? No. Todo lo que sale de jornadas de lucha, de Estado de Asamblea Permanente y todo, por el momento es a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional, por la situación que se está viviendo con el Estado Nacional, con el empleo del Estado Nacional. Igual ustedes están... Nosotros estamos, sí, sí, estamos siempre atentos. Y acá, como te digo, al no haber tantos afiliados de trabajadores nacionales, no se ve tanto, no repercute acá en Junín. Bueno, Elisa, muchas gracias por este contacto. No. No.